Hoy estamos ready Nos vamos a gozar y a buscar la bendición Llegamos al curito Levanten todas las manos que esto aquí se encendió Siento su presencia, siento su presencia Fuego que quema y llena de bendición Siento su presencia, siento su presencia Fuego que quema y llena de bendición Empezó el party, yeah Uoh, empezó el party, yeah Uoh, empezó el party, yeah Uoh, empezó el party, yeah Pa, 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 party, yeah Comenzó el party, me trepó a la tarima Empezó a tirar para la rima ¿Quién le habló de arriba? Levanta esa mano hacia arriba Y verá como el espíritu se activa Yo le alabo de noche y de día Es más, yo le alabo todos los días ¿Por qué no? Si me dio a mí la vida Vivo agradecido de la vida que me dio el Mesías Alabando, así es que yo viví y no me cansaré De repetirlo y cantarlo Que en Jesucristo tú eres mi rey Siento su presencia, siento su presencia Fuego que quema y llena de bendición Siento su presencia, siento su presencia Fuego que quema y llena de bendición Esto es el Señor, vamos a adorar Hermano, no te quedes atrás Sé que te gustó, échate pa' acá La bendición comienza a bajar Te lo dije, que vine en busca de mi bendición Lo complemento con esta canción Y luego de la pausa Me di cuenta que llevo la unción Porque Cristo ya a mí me tocó Mis manos levanto Pa' que el enemigo se haga canto No tengo miedo, pues tengo respaldo Y si te provoca Mi hermano solo abre tu boca Y verá como Cristo te toca Party, yeah Uoh Y empezó el party, yeah Uoh Y empezó el party, yeah Uoh Y empezó el party, yeah Pa-pa-pa-party, yeah Empezó el party, yeah Uoh Y empezó el party, yeah Uoh Y empezó el party, yeah Uoh Y empezó el party, yeah Ha quedado claro que quienes son los que tienen el verdadero gozo Los creyentes Lo que el mundo te ofrece es un gozo pasajero Aquí es gozo de verdad En Cristo, oíste En Cristo J.K.L.E. El Dinámico Papi Mawel es de la Fuerza Aérea Sauna, Duario Music Esto es un viaje sin límite Mawel en el beat Y en los controles Papi, yeah